Hola amores, espero que estés muy bien Hoy traigo unos calcetines que los he tejido por tres motivos El primero es para recordar el método que yo aprendí El primer método que yo aprendí de muy jovencita Y que lo empleé para tejer calcetines de bebé básicamente Y enseñártelo Después para comprobar si estas lanas de tejer calcetines específicas Realmente pues daban un resultado tal cual Se veía en la etiqueta Y tercero para tener unos calcetines de ciudad Unos calcetines para llevar con unas botas de ciudad O unas deportivas normal y corriente Que no sean unos calcetines gruesos Que solamente puedes usar para estar por casa O con botas de montaña Esta es una lana finita Que tiene muchos metros Supongo que la hay de muchas marcas Cualquier marca que tenga una lana especial para calcetines La podéis encontrar Yo estoy haciendo publicidad gratuita Pero si queréis esta misma os dejaré el enlace En la descripción del vídeo ¿Sí? Pues ya he cumplido estos tres deseos Y empezamos con el tutorial Aunque trabajaré con las agujas del 2,5 He montado los puntos con unas agujas del número 4 Para que el borde del calcetín quede sujeto por el elástico Pero no apriete O sea, no quede tensado En la parte de montaje de los puntos Y ahora los voy a pasar a las 4 agujas Los podemos pasar trabajando una vuelta del derecho En este caso trabajaré 16 puntos en cada aguja Ya tengo la primera Y ahora voy a pasar los 16 de la segunda Y así iríamos pasando de 16 en 16 Hasta tener los puntos en las 4 agujas Y nos quedaría la de trabajo O también los podemos pasar directamente sin trabajar En este caso tendríamos que ir con más cuidado En la primera vuelta Porque los puntos de estas 4 agujas quedarán un poco flojos Y tendremos que ir con más cuidado De que se nos escapen Pero solo en esta vuelta No me voy a entretener mucho en esta parte De trabajar con 5 agujas O con agujas circulares Porque tenéis el vídeo De cómo trabajar con 5 agujas Que os lo dejaré por aquí Y en la descripción del vídeo Y también tenéis el vídeo De cómo trabajar con agujas circulares Que también os lo dejaré En la descripción del vídeo Y en la pantalla final Sí, entonces de momento ahora En estas partes Solamente os diré los puntos Y bueno, y este detalle de la primera vuelta Pero es cuestión de ir trabajando en circular O en recto Si luego quieres hacer una costura Bien, pues ya podemos cerrar el círculo Voy a trabajar este primer punto Con los 2 cabos Para que quede un poco más sujeto Y como vamos a trabajar en punto elástico 1 y 1 Empezamos con un punto al derecho Y ahora ya con el cabo del ovillo Seguimos Un punto al revés Y un punto al derecho Elástico normal y corriente Como si trabajáramos con cualquier aguja O cualquier tejido Y así vamos a ir dando vueltas Y trabajando hasta tener 6 centímetros de punto elástico O los centímetros que queráis En mi caso yo voy a hacer 6 centímetros Bien, ya tengo los 6 centímetros Como veis esto queda elástico No se va a caer Pero la vuelta primera No va a quedar demasiado estrecha Y ahora vamos a seguir con tejido liso Igual que en agujas circulares Para el tejido liso Solamente tenemos que tejer Vueltas de punto al derecho O sea que vamos a ir trabajando Del mismo modo en el círculo Como si trabajáramos con circulares Solo al derecho Y de este modo Durante 13 centímetros O sea que tendremos 6 centímetros de punto elástico Y 13 centímetros de tejido liso Ya está Ahora tenemos 6 centímetros de punto elástico Y 13 centímetros de tejido liso O sea que ya hemos llegado al talón Y ahora es tan fácil como poner el calcetín a la mitad Porque solo vamos a trabajar la mitad Yo voy a trabajar estas dos agujas de aquí Esto sería la mitad Da lo mismo que trabajemos esta parte que esta otra Y podemos dejar los puntos en espera Trabajar con agujas rectas Como queráis dejar los otros puntos Pero vamos a trabajar estos 32 Vamos a trabajar con tejido liso Pero con tejido abierto O sea que vamos a tener que hacer Una vuelta al derecho Y una vuelta al revés Entonces empezamos por la primera vuelta Podemos dejar también Las dos agujas separadas Porque igualmente nos va a quedar el tejido junto Yo voy a hacer esta vuelta con dos agujas Y luego ya me pasaré a una aguja sola Para que veáis que se puede trabajar lo mismo Y vamos tejiendo en punto al derecho Hasta llegar al final de la vuelta Cuando llegamos al final Vamos a tejer hasta el último punto Y el último punto lo vamos a dejar aquí en la aguja Lo vamos a dejar en espera Damos la vuelta al tejido Y ahora nos toca punto revés Pasamos el primer punto sin tejer Y toda la vuelta al revés Y toda la vuelta al revés Cuando llegamos al final de la vuelta Vamos a dejar otro punto sin tejer El último lo vamos a dejar aquí en espera Damos la vuelta al tejido Primer punto sin tejer Y seguimos en tejido al derecho Hasta el final de la vuelta Cuando llegamos al final de la vuelta Ya se ve perfectamente Ya se ve perfectamente Porque hay una separación Entre el punto que hemos dejado Y el que tenemos que dejar Que es este Entonces dejamos este Damos vuelta al tejido Y tejemos toda la vuelta al revés Primer punto sin tejer Y seguimos todos los puntos al revés Cuando llegamos al final de la vuelta Pues ya vamos a volver a ver Los puntos que ya hemos dejado Porque están más separados del último Veis Aquí hemos dejado uno Estos dos están juntos Quiere decir que este lo tenemos que trabajar Y este lo tenemos que dejar en la aguja Y otra vez Damos vuelta Primero sin tejer Y volvemos a trabajar la vuelta Hasta el final Al final Volvemos a dejar otro punto en espera Y ya tenemos tres Y de esta forma Dejando un punto sin tejer Cada vez En cada extremo Vamos a continuar Hasta que nos queden Doce puntos en la aguja Bien Pues ya está Yo ya he dejado en espera Diez puntos a cada lado Y me quedan doce Lo he puesto así Para que lo veáis mejor Pero en realidad Estos puntos van a esta aguja Porque estábamos trabajando con dos agujas Para que no nos liemos Lo vamos a hacer tal y como hemos terminado Bien Bien, pues ahora Lo que vamos a ir haciendo Es recuperando estos puntos Un punto de cada lado Así es que seguimos Tejemos estos doce puntos Hasta aquí los doce Y cogemos este Pero ¿Qué hacemos? Como no hemos enrollado el punto Ni nada O sea, lo hemos hecho De la forma más sencilla posible Si vosotros Hacéis las vueltas acortadas De otra forma Que también ya hemos visto en el canal Pues ningún problema Pero si no es tan sencillo Como Coger esta hebra Que forma aquí debajo Así Y tejer los dos puntos La hebra y el punto Y ya lo tenemos Damos la vuelta Y seguimos El primero sin tejer Y cuando lleguemos Al primer punto Que hemos dejado en espera De este lado Pues hacemos la misma operación Que ya se ve Porque quedan separados Y hacemos lo mismo Esta hebra Que está debajo del punto La ponemos en la aguja Y trabajamos el punto Junto con la hebra Damos vuelta Cuando llegamos al punto Que está más separado Que ya se ve Pues subimos la hebra Y trabajamos Los dos puntos Juntos Así por detrás Subimos la hebra Y los trabajamos juntos Hebra y punto Es el que recuperamos Veis como aquí ya va quedando La forma del talón Bueno, pues así Voy a recuperarlos todos Hasta que vuelva Vuelva a tener aquí 32 puntos Que es la mitad De los puntos Del calcetín Bien, pues aquí lo tenemos Como veis Así hemos formado El talón De una forma muy sencilla De hecho Esta sería su posición Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora vamos a hacer La planta del pie Esto lo volvemos a repartir En dos agujas Porque de hecho Aquí tengo 32 puntos Por lo tanto Tejo 16 Y ahora ya con la quinta aguja Empiezo a trabajar Normalmente En circular Pues así De esta forma Voy a trabajar Tanto si lo tenéis Si lo estáis haciendo Con circulares Con Con tejido abierto Como sea que sea Yo voy a trabajar 15 centímetros De pie De la planta del pie 15 centímetros rectos Y ya podremos hacer La puntera Así que Me queda un ratito Y vuelvo Bien Pues yo ya tengo aquí Los 15 centímetros Desde que acabe El talón Y ahora Voy a hacer Empezar a hacer La puntera Y voy a ir haciendo Menguados En las cuatro agujas De esta forma Bien Ahora me tocaría Esta Esta aguja Y voy a hacer Un punto al derecho Y dos puntos juntos Cogidos por detrás Y sigo Hasta el otro extremo De estas dos agujas O sea Hasta la otra mitad Del calcetín Esta la voy a tejer Normal Solo es Este extremo Y este extremo Aquí cuando nos falten Tres puntos Para llegar A esta otra mitad Vamos a tejer Dos puntos juntos Pero primero Vamos a darle La vuelta a este Para que nos quede Encarado Dos puntos juntos Y un punto Y ahora al empezar Esta aguja Que si fuera Con agujas redondas Pues lo pondríamos Igualmente A la mitad Y sería Aquí Y aquí Hago lo mismo Un punto Y dos puntos juntos Cogidos por detrás Así Y ahora tengo que llegar Hasta la otra mitad Hasta el otro extremo Porque es el centro Y yo lo estoy haciendo En los laterales Cuando me falten Tres puntos Para llegar Al final Estos Doy la vuelta A este Y cojo Dos puntos También por detrás Para que tenga Una inclinación Hacia la izquierda Y aquí Como vuelvo a estar En el lateral Vuelvo a hacer Exactamente Lo mismo Un punto Y dos puntos Juntos Cogidos por detrás Un punto Cuando me faltan Tres puntos Doy la vuelta Al primero Lo cojo Junto con el siguiente Por detrás Y un punto Pues esto es lo que Hay que ir haciendo Hasta que nos queden Ocho puntos Aquí Un punto Y dos puntos Juntos Cogidos por detrás Cuando llego aquí Dos puntos juntos Dándole la vuelta Al primero Y un punto Doy la vuelta Y aquí Repito lo mismo En cada extremo Un punto Y dos puntos Juntos Cogidos por detrás Y cuando me quedan Tres puntos Giro un punto Y dos puntos Juntos Cogidos por detrás Y un punto Y así Vamos a ir Menguando la puntera Hasta que nos queden Ocho puntos Dos puntos En cada aguja Si lo hiciéramos Con circulares Exactamente lo mismo Esto sería un cable Tendríamos En el cable La mitad de los puntos A cada lado Y en cada extremo Haríamos Estos menguados Bueno pues voy a continuar Y ya lo cerramos Pues ya está Solo quedan Dos puntos En cada aguja Podéis dejar más Porque a mí me ha hecho gracia Hacerlos más en punta Pero La verdad es que Las últimas vueltas Si lo hacéis con cinco agujas Se hacen un poco incómodas Podéis dejar el doble Dieciséis o más Porque ahora lo vamos a cerrar En círculo Entonces ya he cortado el hilo Y lo he enhebrado En una aguja Y ahora se trata Pues de ponérnoslas en orden Para que nos sea más fácil Ir cogiendo estos puntos Así en circular Así Podemos dar otra vuelta Y luego pues ya Esconder el hilo Por el otro lado Pero veis esto de aquí Pues queda la más de chulo No sé si se ve mucho Porque las lanas estampadas Es lo que tienen Pero queda bien ¿Sí? Entonces he de decir Que efectivamente He tenido bastante Con un novillo No está muy lleno O sea ya Está bastante tal Pero Para un pie más largo Yo creo que Aunque hubiéramos trabajado Un par de centímetros más En cada calcetín Pues ningún problema Bueno Hay que hacer dos Naturalmente Pero ha valido la pena La verdad es que La lana ha llegado Los dos han quedado Muy igualitos Se pueden planchar Se pueden bloquear Pero yo creo que esto Ya se lo voy a dejar A mis pies Que Que se adapten A mis pies Simplemente Entonces Al menos Estos Van a ser unos calcetines Que sí que voy a poder llevar Con unas botas de ciudad O con unas deportivas No son estos calcetines Tan gruesos Que solamente Te puedes poner Con botas de montaña Y bueno Y los he disfrutado La verdad Espero que tú también Los disfrutes Que te atrevas con ellos Que son los más sencillos Que Que yo conozco Y si no es con cinco agujas Pues es con circulares Porque lo de las cinco agujas Es cuestión de práctica No hay más Es como todo Cuando empiezas Te enfadas Porque en realidad Tú sabes tejer Y en cambio Vas pues muy lenta Con las cinco agujas Pero Has de pensar Que casi es como Si estuvieras empezando Con las dos agujas Pero luego Pues está bonito Y te da pues Otras posibilidades En fin A mí como me gusta Trastearlo todo Pues Aquí está Pues muchísimas gracias Por estar aquí Os mando Un abrazo grande Y nos vemos En el próximo vídeo Chao